¡Suscríbete! Mi vida diaria cuando no estoy grabando, me toca descansar, porque me la paso en el estudio, estamos muy ocupados todo el tiempo. ¡Acción! Son por lo menos 12 horas diarias de grabaciones y cuando decido quedarme en casa completamente a descansar, tengo una vista maravillosa en el departamento, así que queda en la bahía y pues aprovecho el balcón para sentarme allí, meditar un poco, hacer yoga, hacer algunos ejercicios, ejercicios de relajación, de estiramiento para estar como nueva el lunes en el llamado. Bueno, para verme natural, pues no me hago mucho. En mi vida normal no me peino porque no me sé peinar, nunca me he sabido peinar. El consejo que yo le doy a la gente para que, a todas las chicas, para que se vean coquetas todos los días y se vean súper lindas, estén en donde estén, no les puede faltar. La máscara de pestañas, brillito en la boca, pues un poco así el pelo al natural y listo, un poquito de blush y vámonos. Estamos a punto de comenzar ya la telenovela, así que les mando muchos besos, estoy muy emocionada porque todos la vean y no se la pueden perder. Presentado por L'Oreal París